El Río Más 20 Y la verdad es que la expectativa es grande Porque creo que es una oportunidad para el mundo Para los políticos, pero también para los actores sociales Para las ONGs especialmente De poder llegar a un acuerdo En todo lo que tiene que ver con desarrollo sustentable Y en generar un mensaje Que permita a la población sentir que es posible Que es posible un cambio Que es posible tener una mejor calidad de vida Pero mirando y observando Los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor Es tan importante porque es una oportunidad Me parece que después de cumbres o de reuniones Que no resultaron como se esperaban Especialmente en lo que respecta al tema del cambio climático Es una gran oportunidad Porque los ojos del mundo van a estar puestos en Río Y aunque no sea exclusivamente el cambio climático El tema que se va a debatir allí Sino que abarca otra cantidad de temáticas Que son muy importantes Para también poder hacer frente A ese flagelo que afecta a la humanidad Creo que, bueno, es eso Es una oportunidad Que Río Más 20 es la gran oportunidad Que tiene la humanidad y el planeta Más allá de lo que se firme como acuerdo Que eso es como la parte formal del asunto Me parece que lo que se va a hacer Es esto de tratar de acercar posiciones De incrementar el diálogo De conocer experiencias y difundir experiencias De que, bueno, es posible Y claramente se va a hacer además En un país, no solo Que celebró hace 20 años una cumbre Que marcó un hito Sino que además Es uno de los países en el mundo Que demuestra Que el crecimiento sustentable es posible Porque, bueno, creo que Brasil Está dando pasos sostenidos en ese sentido Especialmente en lo que se refiere En términos energéticos En términos económicos En términos de reducción de pobreza Entonces, digo, me parece que es un gran símbolo Que además se celebra en Brasil Muchísimas gracias Y suerte Bueno, muchísimas gracias a ustedes Por darme esta oportunidad La tierra tiene fiebre Necesita medicina Y un poquito de amor Que le cure la penita que tiene La tierra tiene fiebre Necesita medicina Y un poquito de amor Que le cure la penita que tiene La tierra tiene fiebre Tiembla, llora Se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren La tierra tiene fiebre Tiembla, llora Se duele del dolor más doloroso